Esta diminuta semilla, el amaranto, era un alimento sagrado para los aztecas. Pero fue un sacerdote español que le dio el nombre de alegría al ver cómo saltaban las bolitas al calentarlas. El reventado, como palomitas de maíz, es el primer paso para cocinar un ingrediente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Marco Bravo conoce ese valor porque desde siempre su familia ha trabajado el amaranto, del que antes tan solo se hacían dos productos. Oblea de harina y semilla de calabaza, miel de piloncillo y la palanqueta, que es miel de piloncillo y el amaranto. De ahí, de 1960 en adelante, se fueron incrementando los productos. Se obtuvo la harina y se panificó, se obtiene panquea, galleta, pies. En su rudimentario horno prepara esta mañana panqués, uno de los productos más nutritivos porque acepta hasta un 30% de amaranto, con un alto contenido en aminoácidos esenciales que solo se obtienen de la leche o la carne. El resto de la mezcla de la masa se completa con harina de trigo, para así suavizar su gusto y luego endulzarlo con miel o chocolate. La manera de ofrecer un producto que no sea duro, que no sea de mal sabor, el amaranto, toda la proteína tiene un sabor amargo. Buscamos que fuera un sabor agradable. Tras hornearlos durante una hora, Marco lleva los panqués para su venta en la tienda de su esposa. La amplia variedad de productos derivados del amaranto ha permitido vivir de esta semilla la mayoría de hogares de Santiago Tullewalco, cuna de este alimento milenario. La sobrina de Marco, Juliana, estudió en la universidad, pero prefirió dedicarse al negocio familiar, organizado en cooperativas. Como cada uno puede, por decir, mi tío Marco Antonio trabaja el panqué, churro, su hijo de mi tía trabaja el churrito también. Nosotros nos dedicamos a hacer varios productos, como es, por decir, oblea, granola. Santiago Tullewalco tiene chinampas, el sistema agrícola en lagunas, y también tiene cerro. Las condiciones idóneas para que crezca la planta del amaranto. El cronista local Carlos Bravo ha estudiado los orígenes y significado de este alimento, llamado huautli, utilizado por los nahuas en celebraciones religiosas. Se usaba el huautli para preparar una masa con chía, miel de tuna, aguamiel, y en ocasiones algunos antropólogos han señalado que también sangre humana, una masa que se le llamaba suale. Con este suale se elaboraba la figura de la deidad. Se deshacía y se entregaba a los que participaban en la ceremonia para que la consumieran. De manera simbólica consumían el cuerpo de Dios, la imagen de Dios. Su evidente similitud con la hostia sagrada fue uno de los motivos que llevaron a los conquistadores a vetar su consumo, aunque algunos antropólogos niegan esta prohibición. Pero esa parte de la historia quedó muy atrás y hoy en día, para los capitalinos del amaranto, en todas sus formas, es un alimento indispensable. Porque es un cereal muy nutritivo, alto en proteína y en aminoácidos, por eso compro y consumo estas galletas. Mucha gente lo ocupa para medicina, tanto la hojita se ocupa para té, para medicamento, y pues la alegría sirve para la fertilidad. Porque además de felicidad, el amaranto puede darnos otras sorpresas.